Música 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 Estamos en el mapa de King y vamos a ver que hacemos Por cierto vamos a decir Puro Yumanji porque no se porque Estamos pelotudos pero igual ¡Yumanji! ¡Yumanji! Pasé Yumanji y ganamos a quedar reto no sé por qué es algo que nos hace fuerte y manche agradecemos y manji nuestro puerto quién sabe por qué pero yo manche voy a hacer un manito de valía de nada el gato yo manji está por acá y me metió en francas en todo el cabal en todo el cabal donde está este manchita vamos yo manji yo manji yo manji cuida tu granada y manji matas y yo manji manji hay hay un manji no funciona porque me metieron un tira con la cabeza lo dije yo manji me hicieron pack y me fui al sueldo ahora me hicieron cabral con la escopeta yo manji yo manji yo manji yo manji yo manji se murió de la casa de volante yo manji escopeta yo manji yo manji uno por el otro y otro lado yo manji uno por saco por allá donde me lo cargo y manji y manji aunque te da poca vida cuando yo manji te lo cargas yo toque se atraviesa la pared y manji y manji con la x16 se van a cagar yo manji yo soy buenísimo con la pistola y cae el sniper pero si me cae por la espalda estoy arriba arriba en donde te sube subir ya no vale el y manji está atrás tuyo que estas haciendo madre mía el y manji no se enteró está campeando y encima se va por el lado que está campeando vete por el otro y caerle está en esa choza de ahí arriba donde tu te subes ahí está ahí está atrás tuyo ah ya moriste no saben lo que si es estaba moviéndose como un mongol mira donde ve y se murió ya esta se murió y el cuchillo veras ya vendrá el cuchillo tengo ni idea voy a esperar el y manji se movió el y manji se volvió loco el y manji campero le metiste el cuchillo a más guerra de cuchillo a llanar y una pistolita el otro está por acá no le metiste ni una bala al otro ¡Yumagi! ¡Ah! ¡Granada, Yumagi! ¡Oh! ¡Me cogí la granada! ¿Qué hizo esa granada? El siguiente estaba por mi lado ¡Oh! Me la comí con patatas ¡Yumagi! ¡Está pidiendo cabrera Yumagi! ¡Yumagi! ¡Granada, Yumagi! ¡Oh! Fue tramposo No podía girar a por él ¡Qué asco! Vale, nota Nunca quedarse apuntando a apoyar ahí en esa madera porque no puedes girar ¿Y me revento? Y Santi, como siempre, en el suelo ¡Y esto sí que es una vez! ¡Peta! Lo voy a esperar aquí Cuando pase, lo reviento ¡Oh! ¡Muyagi! ¡Chugus! 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 ¿A la verdad no me pasa? No pasa ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me di! Y sin querer le dije tocado a ese Y sin querer le reventé Mira, ese es el reventé sin querer porque ni dispare Bueno, si sí le di no sé por qué pero al otro igual Primo, primo ese lo dejé tocado le dije una bala pero ese ¡Puede! ¡Uy! ¡Yumanji! ¡Yumanji! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Yumanji! 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 No sé por qué ganamos diciendo ¡Yumanji! Mira Pero hemos ganado yo me querían nueve y el santi a seis ¡Sí! ¡Madre mía! Cuatro muertes y el santi seis muertes ¡Gracias a Yumanji! ¡Yumanji! ¡Así que! ¡Nos vemos en una partida de duelo por equipos! ¡Ya volvemos! El mapa de... Bueno, os pondré a ver qué mapa estamos Estamos en Petrograd Petrograd Estamos aquí con mi escopetita azul Y también le he desbloqueado a la pistolita mi pistolita favorita que es la M... M19 creo que era También le he desbloqueado el color dragón este azul guapísimo que... que es guapísimo es que... no hay forma de explicar ¡Vaya! ¡Ya apenas apareció! Un enano con una metralleta nos reventó ¡Ay! ¿Cómo se muere ese compañero? ¿En qué no te está disparando y yo no veo a nadie? ¡No me jodas! Oye, si eso no le vi desde hace años Vale, hay un campero Está visto Hay que reventarle la cabeza Me carga el campero Gracias Santi por usarte de conejillo de indios Vale, para que ahora me caigan por las espaldas ¡Qué suerte! ¿Quién te mató? No veo a nadie Gracias, papa ¡Ahí veo! Ah, me lo cargué y le reventó la cabeza Ahí ya no veo más así que vámonos ¡Juipi! ¿Qué hay alguien? No O allá un poco hay nadie O la de momento no veo a nadie ¡Dinámico! ¡Vamos por saco! He cargado la pistolita ¡Vamos! ¡Aquí es uno, no se está! ¡Uy! Ah, soy hermoso ¡No veo! Toma por saco ¡Uy, está muy lejos! Me lo cargué Me lo cargué Me lo cargué, no la pistolita ¡Y se mató! ¡Uy, hay uno por aquí! ¡Se petó! Voy a esperar Me lo cargué Me curo Tengo el paquete de ayuda Nos faltan 5 kills para el BTOL Y nosotros sobra 5 para el Givernaut Ya no estoy por acá Quiero seguir teniendo miedo Vamos, vamos arriba ¿Por qué hay por aquí? Hola, compañeros No hay enemigos Pero hay movimiento por allá Movimiento en la casa ¡No! Ah, ya me mataron Me vinieron por todos los lados Voy a tirar esto Vamos, tírame el paquete rápido ¿Qué pasó? Nadie respiro Ahí está, lo tiró ¿Qué es por aquí? ¿De pón hijo? Ahí está Se detró A ver esto Acá No veo la respuesta Vamos ¿Ahora qué hay por aquí? Y ahora, Rosita A ver, vamos a ver aquí ¡Ah, es el amigo! ¡Ah, me... Ay, me hace morir Ay, Dios, me llamaba gato Al final se me mató El compañero Estoy jodido Estaba jodido Y vino este mongol A molestar No, está el que te mató Espera No Está a nuestro lado Está donde está... ¡Ay, aquí hay un amigo atrás suyo! No lo cargas Pero ella te mató justo Sube No Ya puedes subir Vengo la escopeta aquí adentro Hay alguien Ah Van acá arriba No es cierto No lo carguen Como me va a correr No hay nadie ¿Quién? ¿No por acá? Sí, hay una acá Acá abajo hay una Está como que pita esto Ven sin internet No Ay, como odio a los camperos Mirale como espera Ya está Joder camperos Esperando a ver 50 años Joder esperando Vamos a poner camperos Ah, ah Ya están en mis espaldas No decían Apenas comienzo Ya están en mis espaldas Voy a poner a ellos con mi pistola Vamos Les voy a reventar la cabeza ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yumaiji Yumaiji ¿Nadie? ¡Hostia! ¿Dónde están? No veo a nadie Creo que eso sale No, no hay nadie no hay nadie por ahí oye amigo oye oye cuanta vida tiene este pero si lo había jodido le voy a caer mucho una bala me mato ahorita por acá no hay nadie vale no hay nadie por acá por ahí abajo vale hay uno que se va a meter acá porque hay siete víctimas ah pero el compa ya creo que ya lo mató aquí ya no veo nada no lo cargué toma voy a hacer tortilla vale voy a esperar aquí un ratito no hay nadie vale están acá al lado entonces y siempre aparece alguien que sale de la nada y me mata estaba viendo el mapa por cincuenta años soy el primero soy el primero de mi equipo y que ahora sea el último ah no ahora es el tercero me matas acá abajo hay una no para el otro lado pero su madre y los huevos y el otro avión no se fue después se entró a la casa no lo cargué no se me partió en toda la cara me ve yucu y entonces yo no me fui una plana me escobetazo que no quería otra más una plana me escobetazo además no se aparece que parecia viajes conmigo papi papi que acaba el helado me acaba el helado estoy reventando la reventé me voy a llenar a este lado ay que tirado que se acaba de llevar sin querer ay ahhh ahhh otro que fue sin querer otro que fue sin querer ojo no se lo que estoy haciendo sin ver sin ver porque ellos solitos están viniendo y me los estoy cargando vamos otro más no hay nadie me voy otro más no se lo que estoy haciendo me estoy cargando todo el mundo no sin querer sin querer sin querer me estoy cargando todo el mundo ahhh no se como que pero es hora de me faltan dos para el Betio L es hora de mi turno primo es hora de mi turno primo pero hay nadie te voy a tirar mi paquete ahí ahora es que un enemigo se atreve a cogerle y la reviento no se como que no se como que me faltan dos para la caja y me reventaron mi paquete me vieron un mortero me vieron ahí ahhh victoria soy el primero me maté 19 y más fuiste el cuarto me mataste 8 no pasaste del 8 yo siquiera si pasé victoria así que bueno espero que os haya gustado este vídeo suscríbete y compártelo como siempre y hasta el siguiente vídeo adiós besos ya soy capitán soy capitán de corbeta así que adiós y me acabaron al sonido llevando mi alma al vacío escribo cartas para aquellos que tuvieron junto a mi frente a mi cerca me quedando con el dolor de mis mensajes de pasión provenientes del corazón de la belleza es de